Estamos haciendo todo el esfuerzo, la DINATRA está trabajando fuertemente hace ya varios días y tenemos la expectativa de que haya un camino de entendimiento. El tema que está en juego, ustedes saben, es muy sensible para la población en general y también para el aparato productivo, porque estamos en etapa de lo que es el secado de granos para la exportación de cosechas que han sido enormes, particularmente relevantes. Y por otro lado está todo el tema de la calefacción de los hogares, que estamos entrando ya en etapas de frío y hay que garantizar el abastecimiento del gas y el supergás. ¿Se entiende como entendible y valga la redundancia el planteo de los trabajadores? No, yo no debo ni quiero opinar sobre si es entendible o no, lo que me importa es encontrar un acuerdo entre las partes para salir del conflicto de la mejor manera posible.